dueños de casa en san antonio el verano está aquí hola estamos aquí en el cuarto de muestra cambiar la energía solar no sólo se trata de ahorrar su dinero también se trata de preservar nuestro medio ambiente y reducir nuestro agua de carbono si es un inquilino alguien no interesado omita este vídeo hola soy Fabiola con solar edge pros somos la empresa de instalación de paneles solares localizados en el corazón de texas si esto le parece interesante haga clic en el enlace de continuación para obtener más información sobre la energía solar